Las empresas de zonas francas en el país estarían aplicando medidas de bioseguridad para evitar focos de COVID-19 en las industrias, según dirigentes sindicales. No tengo reportes oficiales de fallecimientos, pero sí hay ciertos rumores de que han habido. Sin embargo, tenemos varias empresas donde si sale uno pegado con COVID, inmediatamente el grupo se va. Es decir, todos los que estaban pegados a él, digamos que pueden llegar a 5 hasta 8 personas, van de viaje por 14 días y en 14 días se les paga el salario. Hay empresas que han estado dándole a cuenta de vacaciones o medio salario. Nosotros hemos logrado que le mantengan el salario. En términos generales, el sector registra un incremento en su producción, particularmente dirigida a Estados Unidos. Nos alegra que, por ejemplo, las demandas internacionales, particularmente los Estados Unidos, de ciertas zonas francas están elevándose arriba del 30, ya buscando el 35% de crecimiento. Tal vez no hay nuevas, pero hay ampliaciones de las que hay y lo que venía reduciéndose, se está recuperando y está logrando los niveles ya óptimos en que puede decirse que se está normalizando. Así es de que tenemos mucha esperanza también el agro, también esto va a incentivar de alguna manera el sector turismo. Marcos Medina, Noticias 12.